¿Cómo se mentaliza la gente de que vaya a votar en este día tan importante? Bueno, se mentaliza primero explicándoles la importancia de lo que significa Europa. Muchas veces acusamos a la política de falta de pedagogía y probablemente en pocas ocasiones como en las elecciones europeas para evidenciar esto. En esta situación no explicamos en general desde nuestra responsabilidad política a la ciudadanía qué se juega en estas elecciones. Y en Europa se va a jugar el futuro. Si queremos seguir avanzando como proyecto común, si queremos estancarnos o queremos retroceder. Y ese avance, retroceso, estancamiento incidirá directamente en su día a día y en sus vidas. A nivel de la inversión, si desarrollamos un pilar social europeo, somos capaces de seguir potenciando las inversiones productivas y estructurales en infraestructuras, en apoyo de la empresa, de la agricultura. Eso hay que explicarlo. Va a haber una reforma de la política agraria común. Va a haber unas reformas del marco financiero plurianual que va a afectar a los recursos disponibles para todos los planes de ayuda y de inversión. Bueno, eso hay que explicarlo. Sobre todo si seguimos avanzando hacia un proyecto unido o un proyecto que levante fronteras entre los europeos. Si seguimos avanzando para construir una ciudadanía europea con garantías y derechos sociales o si retrocedemos a exclusivamente un mercado común. Desde aquí, entonces, un poco la idea del apoyo a nuestros compañeros a nivel municipal e intentar con nuestra presencia evidenciar, primero, esa importancia de las dos elecciones, de las elecciones municipales, donde se juegan realmente cosas muy vitales para los ciudadanos. Es decir, la proximidad, las decisiones de proximidad, las inversiones a nivel municipal, el sistema de limpieza, la seguridad de las personas, las inversiones sociales y cómo eso está íntimamente entrelazado con la política europea. Con Xavi comentamos que estos últimos ocho años en San Feliu se ha perdido la oportunidad de obtener recursos europeos para invertirlos en barrios, por ejemplo, como este. Estamos comentando que desde Bruselas nos vamos a dejar la piel para explicar a los ciudadanos y apoyar a nuestros compañeros para que determinados fondos europeos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sea utilizado, por ejemplo, para mejorar la habitabilidad de las viviendas, por ejemplo, colocando ascensores, mejorar la accesibilidad en los barrios, en las viviendas para la gente mayor, para aislar mejor los edificios, para que los ciudadanos vean que Europa no solo es un ideal, sino que es práctico, es algo que mejora su vida. En este sentido, una colaboración entre el municipio y Europa a través, en este caso, de la delegación de ciudadanos en Bruselas, servirá a los ciudadanos como una línea directa entre aquello que Europa puede hacer por ellos. Este es nuestro compromiso en estas elecciones, trabajar para el conjunto de ciudadanos de San Feliu, de Barcelona, provincia, de Cataluña y de España, y servir de ese enlace entre la política local, la política autonómica, la política nacional e Europa, ¿no? Siendo la voz y también están escuchando y transmitiendo con un feedback permanente las necesidades de los ciudadanos de aquí, con las posibilidades y los recursos que desde Europa se puede proporcionar. Bueno, yo primero te voy a decir una de Xavi Alegre y su equipo, que es muy importante, y que eso en política muchas veces, estamos un poco todos descreídos de la política en general, Xavi y su equipo se va a dejar la piel por San Feliu, porque se queden en el proyecto municipal, porque lo viven y quieren mejorar su ciudad. Y eso, esa firmeza de convicción, ese trabajo permanente, esa capacidad y ese esfuerzo por intentar mejorar la vida de los ciudadanos, eso es importantísimo. Y eso, yo tengo muchos compañeros en el partido, pero tengo un especial aprecio por mis compañeros de San Feliu, porque los conozco desde hace mucho y sé de su extraordinaria capacidad de trabajo, y quiero destacarlo, como amigo suyo, compañero del partido. En Europa, mira, una muy básica. Vamos a trabajar para que España ocupe el lugar que le corresponde en Europa. España tiene que estar sentada en la mesa de las decisiones fundamentales europeas, para que los intereses de los españoles se escuchen, para que la opinión de España sea fundamental, porque si somos una voz potente en el Parlamento Europeo, como grupo de ciudadanos influyendo en el grupo liberal, que será a su vez decisivo en las políticas europeas que se adopten, y si somos capaces de situar a España donde le corresponde, Europa será mejor, será un sitio más justo, más próspero, las decisiones que se tomarán serán en beneficio de la mayoría de ciudadanos, y no volviendo a que nunca más vuelva a pasar aquello que pasó durante la gran crisis, que hubo decisiones que llevaron a millones de europeos a una situación de desesperación, entre ellos muchos habitantes de barrios como este, que perdieron su empleo, que perdieron su vivienda, que perdieron su futuro. Entonces nosotros vamos a trabajar para que España nunca más esté al margen de las decisiones importantes. Si conseguimos eso, o influir para acercarnos a que eso es así, yo creo que habremos hecho mucho. Y después, tener esa línea directa entre nuestro país y el Parlamento Europeo, para que aquello que se adopte, aquellas reformas necesarias sirvan. Ponte un ejemplo, vamos a negociar la próxima PAC, la Secretaría de Comunidad. Ahora estamos aquí en un municipio, bueno, en su sector agrario que tiene, que tiene una parte agraria. Eso se va a negociar estos próximos cinco años. Es necesario y fundamental que los diputados españoles defiendan los intereses del sector agrario y ganadero español. Y eso se va a decidir ya, ya. En septiembre se empezará a decidir. Pero como eso hay multitud de cosas, la agenda de inversión industrial, la agenda de investigación, la agenda cultural. Y nuestro trabajo allí va a ser ser los portavoces de las necesidades de los ciudadanos y de su opinión. Y vamos a defenderlos, vamos a dejarnos la piel allí para defender los intereses de los españoles, porque son y se pueden coordinar perfectamente con los intereses del conjunto de ciudadanos de Europa. No sé si creieu que los municipales europeos pot fer repuntar això. Mira, te voy a responder de una forma poco política. Los votos son de los ciudadanos, no son de los partidos. Los ciudadanos en cada elección determinan qué creen que es mejor. Yo lo que espero es que en estas elecciones municipales consideren que la candidatura de Ciudadanos a San Feliu es la mejor opción. Yo así lo creo. Estoy convencido que es la mejor opción para San Feliu. Y que consideren que la opción de Ciudadanos es la mejor opción para defender sus intereses en Europa. Yo espero y confío en eso. Nosotros trabajamos para ello, pero son los ciudadanos que deciden. Yo siempre digo que cuando uno está en política, el día después de las elecciones, no tiene ningún voto. Representa a unos ciudadanos que le dieron su apoyo, pero que tiene que seguir trabajando, pero cuando lleguen a otras elecciones, ser capaces de ganar su confianza. Yo creo que aquí se han hecho durante cuatro años un muy buen trabajo municipal, un trabajo formidable, y que estoy convencido que los ciudadanos van a valorar. Y a nivel europeo hemos hecho un trabajo formidable con poca representación, y hemos incidido muchísimo, hemos conseguido frenar al separatismo en Bruselas, hemos conseguido desenmascararlo, impedir que sigan denigrando la imagen de España, que sigan trabajando para destruir el prestigio de España en Europa. Y lo hemos conseguido con dos eurodiputados. Si somos seis, ocho, diez o doce, el trabajo haremos, será formidable, pero queremos hacer más cosas, queremos trabajar por las necesidades reales de los ciudadanos. Pero repito, quien decide eso son los que irán a votar el próximo día 26, que espero que sean muchos, y que de aquí cuatro años o cinco, si me haces la misma pregunta, me digas, después de un grandísimo resultado de participación hace cuatro años o cinco, pero eso depende de los ciudadanos. Gracias a vosotros.